Esas banderas para mí son muy simbólicas porque cada artista planteó que era para él la utopía. Hay bastantes utopías individuales. Esas utopías individuales que cada artista hizo en su estudio, a propuesta de la Fundación Más Arte Más Acción, se hicieron colectivas cuando estuvieron juntas, cuando sufrieron juntas. Lo que hoy voy a tratar de defender es que uno de los pocos trabajos posibles para recuperar el derecho a la utopía, ni siquiera para tener utopías, el derecho a soñar en las utopías es la huella, recuperar la huella. El propio concepto de utopía es colectivo. No hay utopía individual. Ese es un cuento que nos han contado. Ahora mismo todos y todas soñamos con utopías individuales. En realidad eso es inviable. No hay utopías individuales, hay utopías colectivas. Es un proyecto histórico común. Y yo me preguntaba si la utopía de paz siempre ha estado ahí o no. No, el problema es que las utopías de paz no han estado permitidas nunca. Cuando han sido verdaderas utopías de paz. Normalmente toda utopía que atente contra el estatus dominante, el que sea, entra a la gaveta del riesgo. Es peligrosa. Y durante el tiempo han cambiado los adjetivos que se le ha puesto a los utopistas. En lugar de llamarles utopistas y no sé, invitarlos a que hablen, ya que nos cuenten sus sueños y sus derivas, se les ha llamado antipatriotas, comunistas, alimañas, nocivas para la sociedad, ingenuos, que es el insulto menor, pero es realmente grave. Y la palabra de moda desde el 11 de septiembre de 2001. Terroristas. Ahora todas ustedes, y yo incluido, somos terroristas en caso de que se nos ocurra soñar un poquito. Soñar un poquito en un horizonte utópico. Y un horizonte utópico siempre es supersivo. Una de las palabras que más miedo tiene, yo creo que tiene el establecimiento en Colombia, es la palabra supersión. La palabra de todos los intentos de supertir el orden, de cambiarlo. No tienes que ser guerrilleros para supertir el orden. Si consigues que las clases en unidad sean en lugar de una hora, de 30 minutos ya has supertir el orden, ¿no? Lo has cambiado. O sea que podemos ser supersivas y supersivos y ser terroristas, terroríficos, amenazantes.